La actualidad es noticia Y las noticias están En Canal 2 De Vic y John 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 Así que nos vamos muy contentos Esperamos que la reunión de la Conpeb tenga este mismo nivel De discusión con altura De mira, con respeto Tal como ocurrió hoy día y yo Estoy absolutamente seguro que Esto va a llegar a buen puerto y los Pescadores de Melinca van a poder Seguir desarrollando la pesquería del erizo Bajo un concepto de sustentabilidad Pero también Permitiéndoles que tengan los ingresos dignos para poder vivir cada vez mejor Don Pablo, en este momento me consultaban de Melinca ¿Están escuchando el punto de Melinca? ¿Usted se dirige a la Melinca? Yo voy a Melinca tal cual Lo había comprometido con los pescadores y con el señor alcalde Vamos a estar hoy día y mañana en Melinca Seguramente este va a ser uno de los principales temas que vamos a abordar Pero además también hay otra temática que dice relación con la inquietud de los pescadores de Melinca De la municipalidad, de la oficina de pesca Y vamos a estar ahí dos días y esperamos también salir a ver cómo está la operación De algunas lanchas que hoy día están extrayendo erizo ahí en la zona de Melinca Para poder conversar en terreno, en la mar, con los pescadores ¿El acuerdo concreto aquí, señor? El acuerdo es muy simple, digamos Tal como lo solicitaron los dirigentes Adelantamos del 24 al 12 la reunión de la COMPED En esa reunión se va a discutir el actual estado de la pesquería de Lerizo Se va a emitir un informe técnico Y ese informe técnico va a ser considerado por la solicitud de pesca Para emitir una resolución que significa un aumento de peso Gracias a ustedes, hasta luego, gracias Felizmente llegar a un principio de acuerdo En donde las instancias técnicas, ¿no es cierto?, convocadas para el día 12 de septiembre Recibirá las proposiciones y se tomarán las decisiones que correspondan Yo me siento hoy día satisfecho De que en esta reunión bastante franca Se hayan hablado las cosas tal cual son y como se dan Con mucho respeto Y en ese sentido cualquier malentendido ha quedado debidamente superado Tenemos que mirar hacia adelante En beneficio de la pesca artesanal En beneficio de los buzos maniscadores En beneficio de la gente de Queñón, de Keilen, de Chonchi y alrededores Que desarrollan esta actividad durante todos los días del año Y gracias también a los medios de comunicación Por facilitar las cosas Y de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, Informar a la comunidad De que una dificultad que ayer nos afectaba Hoy día tiene una solución Y podemos tener todos tranquilidad ¿Subsecretario, en realidad, para nosotros nos daba la atención Tal vez era la modalidad anterior a haber solucionado esto Que llegar a esta incidencia lamentablemente? Bueno, mire, yo he estado en muchas situaciones complejas y difíciles Y les puedo señalar con mucha tranquilidad De que siempre en estas conversaciones hay avances y hay retrocesos Lo importante es que se avance más que lo que se retrocede Y yo creo que hoy día hemos recuperado muchos pasos hacia adelante Y podemos mirar el futuro con optimismo ¿Subsecretario, en realidad? Buenas tardes Bueno, buenas tardes Que tengan ustedes una labor magnífica Como lo hacen hasta ahora En beneficio de la comunidad Informando Y de alguna u otra forma Yo les manifesté a los dirigentes Que cuando estimen necesario Voy a estar siempre disponible Para conversar Para colaborar Para ayudar Y ser un puente para buscar soluciones Así que feliz de reencontrarme con la gente de Quellón Un abrazo Y un cordial saludo a todos quienes nos están viendo Y nos están escuchando Y ya tendré la oportunidad de estar con más calma por acá Para compartir con muchos vecinos y con muchos amigos Muchas gracias Muchas gracias por su deferencia Buenas tardes Gracias a ustedes Hasta luego Nosotros tenemos que hacer la reunión del día 12 con el compromiso Bueno, ahora ustedes tendrán la prensa de nuevo Ha venido don Claudio Alvarado Que es de nuestra entera confianza Un chicote como lo expliqué antes Y todo el respeto a don Claudio Por lo tanto, creo que se ha dado hoy día también Las disculpas correspondientes Hemos dado la mano El abrazo correspondiente Creo que eso nos va a ayudar a ser mejores también dirigentes Y o mejor aprender la lección Aprender la lección como subsecretario de pesca también O como dirigente del gobierno Creo que es digno cuando se reconoce Cometer errores Y hay que recuperarlo Así que yo las disculpas correspondientes Que él me entregó También le solicité también a él Y yo también lo ofendí Por haber dado al aire La forma en que realmente Se dirige muchas veces a la gente Aquí los muchachos de Kellen Se dieron cuenta que de repente Explotó súper rápido O sea La quería ser cortita nomás Pero creo que hoy día Hay un compromiso De la subsecretario De la Secretaría de Gobierno Y creo que nos da esa confianza De poder que nuestra gente Vamos a conversar con ellos La fórmula La fórmula Porque ahora hay que explicar a la gente Y tienen que acercarse a nosotros Para que les expliquemos la fórmula Para poder seguir operando De aquí a que termine esta temporada Así que eso Y bueno Conforme en el sentido Que hemos podido resolver un tema Sin entrar en conflicto Una vez más Con Carabineros Y eso es reconocible Que cuesta Cuesta Nada es fácil Cuando las posturas Son totalmente diferentes Pero expuse una vez más Lo que yo he aprendido Lo que me enseñaron Como dirigente Aprenderme la ley Aprenderme las leyes que se salen Aprenderme los reglamentos que salen Aprenderme los de memoria Si hay que es necesario Porque con la única forma Que usted puede defender a su gente Es aprendiéndose los reglamentos Y las leyes Si uno no se aprende Los reglamentos y las leyes Difícilmente Puede defender A sus representados Y eso lo he hecho Desde que aprendí En la escuela de dirigencia Hace muchos años Llevo más de 15 años Trabajando y estudiando Para poder defender a mi gente Con base Con base Para no poder Digamos Decir lo que no corresponde Y eso es lo que yo he hecho Como dirigente hasta el día de hoy He recibido críticas De todos lados Etcétera, etcétera Pero es parte Es parte de lo que nosotros Decidimos como dirigentes Así que Tranquilos Esperando Ojalá Que todo nos resulte bien Y como te digo Ahora vamos a Calpona A conversar con nuestra gente Y todos los que quieran Seguir trabajando en el erizo Bueno Vamos a Vamos a entregarle Las instrucciones personalmente Para que ellos Tienen clarito Cómo tienen que hacer Digamos La venta del recurso Así que es el llamado Que le vamos a hacer a los pescadores Cada cual que quiera Seguir trayendo recursos Tendrá que venir con nosotros Para que les expliquemos La forma de cómo Va a seguir operando Se levanta todo tipo De movilización De aquí en adelante ¿Cuál va a ser el conducto regular? ¿Ustedes van a seguir En estado de alerta De aquí a la reunión? Mira Nosotros se levanta Todo el tipo de movilización Tanto que en Chonchi Como en Keilen Un tremendo respaldarazo Que nos dio la gente De Keilen y de Chonchi El que reconocerlo Los cabros Rápidamente se movilizaron Y eso da que Tienen hoy día Una dirigencia en Keilen Que toma decisiones Llamando a su gente Y son respaldados Así que contentos También por eso Que la gente de Keilen Un día esté reaccionando Súper rápido A nuestro llamado Y eso nos dice Que ahora nos vamos A seguir juntando Mucho más seguido Con nuestros colegas De Keilen y de Chonchi Que a veces perdemos Los contactos Pero se levanta Todo este tema De movimiento Y confiando Que este 12 de septiembre Tengamos un buen resultado Para poder seguir operando Conforme ¿Es el día entonces Definitivo Que se va a saber Si No, ese día Definitivamente Lo que se hace Es que los consejeros De la Compa Que son miembros Van a escuchar La propuesta Que hemos tenido nosotros Como Gueyonino Y Melincano Y gente de Keilen Ahora integrando Y Chonchi también Para poder Digamos Seguir operando Entonces La resolución De ahí Será entregada A su Secretario de Pesca Y él tendrá que resolver Perfecto Gracias Buenas tardes Buenas tardes Y muy agradecido A ustedes Que han estado Digamos Las 24 horas Las 48 horas Con nosotros Dando a conocer A cada momento Digamos Esta noticia Y como se ha ido resolviendo Así que Gracias a ustedes Una vez más Que nos vaya bien Satisfecho Por lo que se hizo Con los dirigentes De la pesca artesanal Tratando de recuperar La cuota Del erizo En un trabajo Que se venía haciendo día En conversaciones telefónicas En reuniones Donde primero Estas diligencias No habían sido exitosas Las negociaciones Habían fallado Pero hoy día Creo que el gobierno Tenía toda la voluntad De solucionar Fue una mesa Que pensamos Que a lo mejor Se iba a tardar mucho más Pero ya habían Varios acuerdos Hablados por teléfono Y solamente se concretó Con la firma De un documento Y donde se va a hacer La reunión De la Compef En Puerto Montt El día 12 de septiembre Por lo tanto Igual como garante Alguien que es conocido En la provincia Como el exdiputado Claudio Alvarado Que es una persona Que no tan solo Ha ido a conflictos En Acán Chiloé Sino en Arauco También en Aysén Y bueno Y es alguna de las personas Que es cercana al gobierno También y cercana a la comunidad Y que conoce la realidad De Chiloé Y por eso Estaba acá Vino el director nacional De Cernapesca También el subsecretario Y en conjunto Con todos los dirigentes Que llevaban adelante Esta negociación Se llegó a un buen puerto Esperamos que el día 12 Se concrete esto Y así tener Más tranquilidad Para toda la familia De la pesca artesanal Nosotros también Como hemos estado A disposición El municipio Con los dirigentes Y con la familia De la pesca artesanal Para que ese día Puedan estar Los más dirigentes Todos los dirigentes Que sea posible Para que así también Se llegue con esa solución Definitiva Y un trabajo Que están haciendo Ellos en conjunto Con No tan solo Dentro de Quellón Sino con otras Comunidades Que son importantes Como Melinka Que también estuvieron acá Así que Satisfecho Creo que fue una jornada Que es exitosa Para la pesca artesanal Para sus dirigentes El trabajo que hacen ellos Que en forma seria Y responsable Llevaron adelante Esto Y que también Deja muy bien parada La comuna de Quellón El día 12 Van a ver Va a estar usted O como representante De la municipalidad En el tema De ver todo este acuerdo De que es dejando todo listo Por supuesto Siempre en estas En estas reuniones Participa el encargado De la oficina de pesca Alejandro Cárdenas Que él ya lleva Por muchos años Asesorando a la pesca artesanal En Quellón Por lo tanto Él también va a estar ahí Como representante Del municipio La actualidad es noticias Y las noticias están En Canal 2 De la oficina de pesca artesanal De la oficina de pesca artesanal